¡Hola, futuros superhéroes! ¿A que no sabíais que las mariposas prueban la comida con sus patas? Casi todos los insectos, al igual que nosotros, utilizan la boca Pero ellos solo tienen que apoyar sus patas para saber si la comida les gusta o no Este verano he aprendido muchas cosas sobre las mariposas Leyendo un libro muy chulo que me dejó mi papá Hoy, toda la clase, hemos salido al campo con la profe de conocimiento del medio Ella siempre dice que la mejor manera de aprender Es investigando y comprobando con tus propios ojos todo lo que has leído Esto me recuerda al trabajo que tuve que hacer en la clase de lengua el mes pasado Os contaré lo que pasó Cuando la profe escribió en la pizarra el tema sobre el que teníamos que hacer nuestra redacción Me quedé paralizado ¿Qué quieres ser de mayor? Muchas veces me habían hecho esa pregunta Pero nunca había sabido responderla Me decía siempre Luisa, la vecina de mi abuela Supongo que querrás ser futbolista como todos los niños de tu edad ¿A que sí, Pepo? La verdad es que me encanta el fútbol Me pasaría horas y horas jugando Pero también hay muchas otras cosas que me gustan muchísimo En cambio, mi amiga Irene sí que lo tiene muy claro El fútbol es lo suyo Desde los ocho años juega en el equipo del cole Y sueña con ser futbolista Y conseguir marcar un gol en un estadio enorme Delante de miles de personas Es muy buena con el balón Dejará alucinado a todo el mundo Sin embargo, cuando nos contó su sueño Nacho y Diego empezaron a reírse de ella ¿Tú? Pero si eres una niña Ese sueño nunca se cumplirá Los mejores futbolistas son todos hombres Eso lo sabe todo el mundo Yo sabía que, aunque pareciese enfadada Lo que le pasaba era que estaba triste Porque no era la primera vez que le decían Eso de que el fútbol no era para las niñas Aquel día me quedé muy preocupado por ella Y me acordé de ese momento al pensar en la redacción Es que antes de contestar que queremos ser de mayores Tenemos que pensar en si somos niños o niñas Es que hay profesiones para niños y profesiones para niñas ¿Dónde está escrito eso? Por la tarde, al llegar a la escuela de superhéroes Le conté a mi profe lo que había pasado Y le pedí que me ayudara ¿Sabes, Pepo? Aunque las cosas hayan cambiado mucho Existen todavía muchas diferencias entre hombres y mujeres Por eso, a veces, las mujeres no tienen las mismas oportunidades Por ejemplo, Pepo ¿Sabes que en muchos lugares del mundo Las niñas no pueden ir al colegio Porque tienen que encargarse de las tareas de la casa Y de cuidar a su familia? ¿Te imaginas cómo son sus vidas Sin saber leer ni escribir? ¿Cómo crees que será su futuro? Pero también te digo que hay muchas mujeres superhéroes Que han luchado para que esto cambie Te aconsejo que busques en el archivo de superhéroes Allí encontrarás muchos ejemplos El archivo de superhéroes Pero ahí solo pueden entrar los superhéroes del último curso Te daré mi autorización Creo que tu trabajo es algo muy importante Y lo que encontrarás allí te ayudará mucho La profe me dio una clave de acceso Y todas las instrucciones que debía seguir ¡Gracias, profe! Sin perder un segundo más Salí a toda prisa hacia allá El archivo estaba situado en el sótano de la escuela La información que allí se guarda es muy valiosa Por eso está tan bien protegida Para entrar, tenía que marcar en un teclado La clave que me habían dado Además, tenía que poner mi mano en una pantalla digital Como en las pelis ¡Vaya pasada! Estaba muy emocionado Porque era el primero de mi clase en estar allí Allí me encontré con algo alucinante El archivo es un lugar enorme Nadie podía imaginar que ahí abajo existiese algo así Bienvenido al archivo de superhéroes, Pepo Ya me han dicho el porqué de tu llegada Déjame ayudarte No me lo podía creer Pepo, esas fotos representan la historia de muchas mujeres valientes Que han luchado por realizar por primera vez Cosas que antes solo habían hecho los hombres Mira, aquí está Juana de Arco Que fue la primera mujer que asumió el mando de un ejército real entero Y esa es la famosa María Curie La primera mujer científica en obtener un premio Nobel en esta categoría En cuanto a Clara Campoamor Fue una gran defensora de los derechos de la mujer en España Gracias a su trabajo Hoy en día las mujeres pueden votar en nuestro país Pero su lucha fue muy dura y muy larga hasta conseguir sus propósitos Increíble Todas fueron muy valientes Te podría hablar durante horas de muchas más mujeres que lucharon para conseguir cumplir sus sueños Gracias, pero creo que ya he encontrado lo que necesitaba para hacer mi redacción Al día siguiente, cuando salí a la pizarra a leer mi trabajo Me temblaban hasta las orejas Tenía miedo de que la profe me pusiera un cero como un roscón de reyes Porque, aunque había hecho mi redacción Seguía sin contestar que quería ser de mayor Empecé a leer ¿Qué quieres ser de mayor? Mi respuesta es que no lo sé La profe me miró con una cara un poco rara Pero no dijo nada y siguió escuchando Les conté todo lo que había descubierto en el archivo de superhéroes Les hablé de muchas niñas que nunca pudieron elegir que querían ser de mayores Y de todas las mujeres que fueron auténticas superhéroes Y se atrevieron a luchar por conseguir hacer lo que querían Aunque muchas personas no se lo pusieran nada fácil Aunque todavía no sé que quiero ser de mayor Sé que lo más importante es que me esfuerce por conseguir cumplir mis sueños Además, he aprendido que todos los niños y las niñas Podemos hacer las mismas cosas Y que no hay sueños de niños y sueños de niñas Los sueños son de todos La profe me felicitó por mi redacción Decía que mi mensaje era muy importante Miré a Nacho y Diego Pero se pusieron muy colorados y bajaron la cabeza Desde entonces, nunca más volvieron a reírse de Irene Cuando contaba en alto su sueño de ser futbolista Es una niña muy valiente Una auténtica superhéroe Y yo me sentía muy orgulloso de ser su amigo ¿Y vosotros? ¿Cuáles son vuestros sueños, futuros superhéroes? Sean cuales sean Si os esforzáis, conseguiréis cumplirlos Y volar tan alto como las mariposas que me rodean Y recordad que los auténticos superhéroes No consiguen siempre todo lo que quieren a la primera Pero no se rinden Siguen intentándolo Y eso les hace cada vez más fuertes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!